Bueno, saludos de nuevo. Vamos a poner la imagen, una imagen vale más que mil palabras, para explicar otro detalle grandioso, fundamental, para certificar que la filación es la filación, que ha ocurrido tal como estamos narrando desde hace un año y que ahí están las imágenes, los detalles, las palabras, las cientos, yo creo, decenas de palabras que les hemos ido transmitiendo y pueden repasar los vídeos. Vamos a ver la imagen, Javier. Eso es, por favor. Bueno, pues ahí tenemos la imagen que nos dio la luz, que es que fue increíble cuando el corazón siente que es verdad. Es como cuando te enamoras y ya está, no hay explicación ninguna. Ahí vamos de nuevo a descifrar esa imagen. Están ellos dos en un acto de cariño, medio abrazaditos, desnudos porque son absolutamente puros. Ella está, pero fíjense cómo cuidan los detalles para que no se vean sus órganos genitales, ni siquiera los pechos de maestatu, de ella. Entonces, él, con la mano más elevada, más alta vamos a decir, le está entregando, ahí le está haciendo el intercambio. Vamos, en ese momento están ellos dos unidos, que esa es la clave de toda la magia. Están unidos por el huevo conservador, que realmente representa el semen. Por lo tanto, ese es el momento justo cuando el semen fluye. El semen fluye. El otro día les transmitimos la palabra goazzen, en euskera goazzen, que significa el semen de Dios en movimiento. Es decir, goazzen, que significaría yendo, yendo, está yendo, está fluyendo. ¿Por qué está fluyendo? Pues porque está justo saliendo del miembro viril de Luis y está entrando en la boca de maestatu. Están unidos por el semen, están unidos, unidos, son un individuo, un solo individuo. Eso es muy grande. Sus almas en ese momento fueron solo un alma, solo un alma, Dios mío. Esa es la magia del amor, la infinita magia que solo se puede entender desde el corazón y desde el sentimiento de eternidad. No se puede entender absolutamente con una mente material. Entonces, ese momento es sagrado, infinitamente sagrado y mágico. Y además, esto es lo que está representando en la misma felación en sí mismo, en el momento que el semen está ya circulando hacia la boca de maestatu. Y él tiene alas de ángel porque él es el ángel, como nos dice Alexander Lazar, es el único ángel que ha habido en esta tierra. No hay más ángeles, ni arcángeles, ni ningún otro tipo de seres exóticos. Así de claro. Es el ángel y en las tres existencias es el ángel. Los tres angelitos son él, son las tres existencias. Es decir, Jesús, Alejandro Magno y Alexander Lazar. Entonces, él tiene alas de ángel, efectivamente, porque vino del cielo. Y ella tiene alas de mariposa. ¿Por qué? ¿Quién es ella? Ella es su esposa, que lo entendemos. ¿Y cómo se llama? Se llama María. Oye, o es la viajera, también, como nos dice que significa cosmonauta, pues es la cosmonauta que es su esposa. Fíjense qué fácil de entender. Dos y dos son cuatro. Entonces lleva alas de mariposa porque la mariposa lo que simboliza es que ella se posó, se posó simbólicamente, pero también realmente sobre su miembro viril para extraer el semen. Se tuvo que posar, se tuvo que acoplar, se tuvo que depositar, como ustedes quieran entenderlo. Pero es mariposa la esposa que se posó sobre él para hacer lo que tuvo que hacer y lo que hizo. Claro, es que realmente es muy sencillo. Y yo vuelvo a repetir otra vez que yo todavía no he visto a nadie que haga un vídeo que conteste que cómo se extrae el semen. Yo no he visto todavía a nadie. Si es que es tan evidente que es que ya está aburrido, ¿no? Yo diría casi que ya está aburrido porque, claro, es que la gente, yo no sé qué les da por no querer entenderlo cuando es algo obvio, sencillo, que no tiene nada que ver con todo lo que nos han metido. Entonces, claro, si no nos abstraemos de la mente de paz, de la galería, pues claro, entender esto, si es que lo explica muy bien. Además, es que aquí se ve increíblemente bien. O sea, es que el que vea aquí pornografía, pues ya está, por no que salga, que yo que sé, que regale el libro o lo que sea, pero que deje de que no opine y ya está, no pasa nada. Claro. Así es. Bueno, pues vamos ahora a la imagen actual. Ahí, ahí, ahí. Vamos ya al tiempo actual, que lógicamente hemos hecho toda una introducción, como es natural. Y aquí tenemos, yo he seleccionado esta porque dentro de lo que hay hoy día en Internet, que es bastante penoso, como es natural, es la más bonita, con esa mirada de esa mujer llena de vida, que es lo más maravilloso, con esos labios tan preciosos, ese hombre con los ojos cerrados. Me ha encantado y creo que las naricitas se están tocando. O sea, que es una imagen realmente muy bella, muy bella, muy bonita y muy armoniosa dentro de lo que es el mundo actual. Así que, bueno, es una imagen del día enamorados. Y bueno, pues ahí esa imagen lo transmite, ¿no? Un poquito, es decir, tenemos que vivir cada instante de la vida enamorados. Pues, ¿ustedes se dan cuenta? Es que la magia del amor no es por horas, qué caro, como panos ha troceado la mente y el corazón y todo, pues a las siete tienes que hacer algo, a las otras no sé qué. Sí, yo puedo hacer lo que sea, pero mi corazón nunca puede dejar de palpitar por mi ser amado. ¿Ustedes lo entienden? O sea, ese hombre de la imagen, de esta fotografía, tiene que estar palpitando su corazón todo el día por su esposa. Esté trabajando, esté corriendo, esté comprando, esté caminando, esté haciendo lo que esté haciendo. Es igual, no puede nunca dejar de tener en su corazón a su esposa. Y esa mujer, con esa mirada maravillosa, igualmente. Esa mujer va a recoger a los niños, va a comprar los alimentos, va a no sé dónde. Tiene que hacer una cosa, está fregando los platos, está haciendo la comida. Lo que haga esa mujer tiene que tener ese corazoncito palpitando por ese hombre. Y cómo esa mujer, amando a ese hombre, cómo puede ser que ella misma no sienta que tiene que amarle en su miembro viril. Y que tiene que alimentarse del semen de su esposo, de su marido. Pero oígame si eso es lo más natural y lo más amoroso del mundo. Cómo puede ser, cómo va a permitir a una mujer que ama de esa manera a su hombre, que ese hombre pierda el semen en una polución, o que se caiga en la tentación de masturbarse, o cualquier otra barbaridad. Por Dios, es que tenemos que abrir los ojos y el corazón. Y mirar al cielo, no abajo al cielo. Mirar al cielo, que es donde Maistatu realizó ese acto sagrado. Pero ya explicamos que ahí viene la vía láctea, porque láctea también viene de leche, que es otra manera de llamar al semen. Pues una mujer que ama a su hombre es que ni siquiera lo tiene que pensar. Se le ve en la mirada a esta mujer. ¿Cómo va a estar pensando si está bien o no está bien? Pero vamos, es que eso no pasa ya por una mujer enamorada. Sabe que lo tiene que hacer porque lo ama. Igual que le besa en la frente y le besa en la espalda y le besa en la barriguita y le besa todo su cuerpo. Igual que él le tiene que besar ahí en todo su cuerpo y recorrer el cuerpo entero. Nos lo está diciendo Alexander Leazar en la vivele. Nos lo está diciendo. Que yo no soy el pornográfico. Por Dios, por favor, que yo no soy el pornográfico. Y no sé, Javier, si tú quieres ver alguna cosita más ahí. No hay nada más que añadir. Si es que es la gente que como le ha metido el miedo, pues no puede salir. Pues es que una mujer, es que es su obligación hacerlo, es que es su obligación. No es que tenga que... Si es que una mujer cuando está conectada con su hombre, sabe cuando el hombre está inquieto, está ansioso. Y tiene que sacarle el semen. Pero si es que es una cosa tan obvia. Pero claro, ¿cómo va a hablarle de esto a la gente? A la gente que se masturba. Por Dios de mi vida, por favor. Por Dios. Esto es lo que explicó y lo que enseñó Maestatu y lo que enseñó la humanidad. Y se lo estamos entregando a esta humanidad. Y no se lo ha explicado a Alexandra en los libros. Porque sabía que la gente no iba a entender. Y ya está. Así es claro. No lo iban a entender. El esquema pornográfico. Dicen que eres un extraño. ¿Por qué? Porque le han metido el miedo en la cabeza, el esquema mental. Y cada uno está con el esquema mental de placer y de lo que le gusta. Y como hoy tienen maneras tan sutiles. De haceros caer. Pues por eso no lo podía entender. Porque una vez que ya está ahí. Pues ya no cede a toda la cosa. Porque claro, cuando ves que alguien lo explica. Y lo ves de esa manera. Pues hombre. Por lo menos. Yo por lo menos siempre le doy gracias a Dios todo poderoso y a Maestatu. Desde el momento en que lo sentí. Joder. Pues si es que esto es algo grandioso. La pregunta que se ha hecho a todos los del mundo. ¿Cuál es nuestro origen? Que este es nuestro origen. Joder. Que este es nuestro origen. Ese que es ustedes que les va a explicar cuando llegue. Perdona. No, sí, sí, está bien. Mira, es que me acaba de venir. Yo pienso que esta gente realmente lo que tiene es miedo. Que ya les pasó con los eduén, como bien ha dicho Javier. Con los cátaros. Por eso tuvieron que matarlos a todos. Porque los cátaros cuando iban a entrar en los castillos para cogerlos y tal. Yo leí relatos cuando hice mi investigación hace ya pues casi 20 años sobre el origen del nombre de la palabra Cataluña. Y yo recuerdo cuando leí una vez un relato que decía que todas las mujeres cátaras hacían el amor al unísono, simultáneamente a los hombres. Creo que eran las noches de luna llena o de cuarto creciente, no lo recuerdo muy bien. Y dice, y entonces emitían unos sonidos, unas vibraciones que los pares, los cures y toda esa gentuza, no tan capaces de asimilar, les rompía los tímpanos prácticamente. O sea, esto que estamos diciendo ya es de índole infinitamente superior. Pero es para que ustedes tengan más datos y logren elevarse aunque sea un poquito. Porque esta gente lo que quiere evitar es que en el momento del final, cuando venga Dios todoperoso y van a aparecer el juicio, queden aquí, por ejemplo, 25 o 50, vamos a decir, matrimonios, hombre y mujer, y sean capaces las mujeres, vamos, sean capaces, hagan una afelación a su esposo en ese momento, porque eso les destrozaría, les destrozaría totalmente, la mente se las haría pedazos, explotaría la mente diciendo, ¿cómo puede ser si llevamos 5.000 años machacando a la gente que se masturbe, que busque el placer, que en el placer está todo, que busque el placer, que busque el placer, que se gasta dinero, ta, ta, ta. Y ahora resulta que estas mujeres todavía son puras, no sienten placer y son capaces de hacer una afelación sagrada, como hizo Maestad tú a su hombre. Eso es lo que teme la galería y el Vaticano. Ya lo saben ustedes. El mundo tiembla, por eso tuvieron que matar a los verdones. Hacen unos sonidos que su mente hace así, las tonalas mentales hacen así. Vamos a matarlo porque no puede. Bueno, muy bien. Pues nos podemos despedir con alguna imagen, ¿no? Bonita. Sí. Y ya cerramos este día tan bonito, animándoles a todos a que no tengan miedo, a que no piensen que se van a contagiar de un virus, por darle un beso al miembro viril de su esposo y se les ocurra ponerse más cariñas ni barbaridades de estas, que todo eso lo han hecho con mucha efectividad para meterle miedo a la gente, sino que ustedes siempre, la mujer tiene que inspirarse en Maestatu, en ser muy mujer, y cuando una mujer es muy mujer y está enamorada de su hombre, que nadie le tiene que decir lo que debe de hacer. Sencillamente lo hace. Así es, y su obligación primaria debe ser semen de su esposo. Esa es su obligación. Exactamente. Y primaria. Y no tiene que haber nadie alrededor que le diga que me tiene que hacer ni amiga, ni televisión, ni chale número 5, ni... Ay, qué bonito. Yo pienso que está, que Dios Todopoderoso nos está oyendo y está atento a lo que estamos transmitiendo. Así que a ver si salen por ahí algunos buscadores y algunas buscadoras que digan eso lo he sentido en mi corazón y en mi alma. ¡Oh, qué maravilla! Pues nada, feliz día y a seguir el camino con amor. María, salivete Dios. María, salivete Dios.